Si usted dice que no se la sabe, usted está mintiendo. Lleva más de 10 semanas, 3 meses en el Top 10 y en primer lugar, específicamente 3 meses, esta canción que, bueno, es maravillosa. Él es Horacio Palencia, ella es Belinda, por supuesto, y ubica perfecto a Los Ángeles Azules. Pero Horacio Palencia, que nos acompaña el día de hoy aquí en el Foro de Imagen Televisión, lleva 37 años, que pueden sonar a muchos, pero en realidad son muy poquititos para entrar al Salón de la Fama de los compositores, el más joven en haber entrado nunca a este Salón de la Fama. Antes que nada, gracias por la invitación. Gracias, Yuriria, un placer estar aquí con ustedes. Y sí, la verdad que fue una sorpresa ser parte de este Salón de la Fama, porque tienen que pasar 20 años de vigencia, o sea, componiendo canciones y tienen que ser canciones exitosas. Pues yo empecé desde que tenía 13, 14 años. Sí, saqué la cuenta y dije, por lo menos tenías 17 cuando empezaste, ¿no? Si son 20 los que tienen que pasar. Exactamente. Entonces, pues la verdad que sí, es algo muy, muy, muy bonito, porque yo me siento como si fuera empezando, ¿no? Con todas las ganas, después de casi mil canciones, de haber compuesto para diferentes artistas, me siento con muchas ganas de seguir componiendo y seguir cantando. Bueno, y has compuesto para todo el mundo, ¿no? O sea, desde el Recodo hasta Maluma, ahorita platicamos de Maluma, si te parece, ¿no? Pero, o sea, para todo mundo has compuesto canciones. Para todas las bandas, las bandas, las que les gusta mucho la música de banda sinaloense, la banda MS, compuse la canción de Mi Razón de Ser, Hermosa Experiencia, Solo Converte, Me Vas a Extrañar, Háblame de Ti, de La Arrolladora, pues también muchísimas canciones, Ya es Muy Tarde, Niña de Mi Corazón, muchísimas, muchísimas canciones, y pues para todos los artistas del regional mexicano, y pues la verdad que fue una experiencia increíble para mí. Está más fácil que nos digas a quién no le has compuesto. A quién no le has compuesto y te gustaría. A quién no le has compuesto y te gustaría. Hay muchos artistas muy buenos, no sé. ¿A quién le traes ganas? Marc Anthony, Luis Miguel, no sé, son difíciles, ¿no? Pero se vale soñar, como dicen por ahí. Por supuesto, y ellos también quieren buenas canciones, así es que también están en la búsqueda de ellas. Y bueno, quiero que le platiques a nuestro público, aprovechando toda esta controversia que ha habido últimamente, que Juan Gabriel, por haber compuesto canciones, sí, dejó ahí un dineral de por vida, y José José no, porque no era el compositor. Platícanos, ¿en dónde está el verdadero business? Pues mira, es que hay regalías para todo tipo, ¿no? A lo mejor la gente, pues, escucha una canción, la haces y la vendes, y no, en realidad la canción es un patrimonio familiar que se queda para toda la vida, ¿no? Entonces, en el caso de Juan Gabriel, era un artista que aparte de intérprete era compositor. Entonces, como compositor tiene un catálogo, es una fortuna, porque son muchísimas canciones que trimestralmente están llegando regalías, que son canciones de catálogo, así se les llama, y una vez que las graba un artista nuevo, pues sigue generando. Y como intérprete vienen otros tipos de regalías, pero no son tan abundantes como las de compositor, que en este caso como artista también ganas muchísimo en eventos, que ahí es donde sí podrías cuajarte como artista, como dicen por ahí, ¿no? Oye, acabamos de llevar antes de que entráramos contigo, Horacio, de dar esta nota que es tremenda, ¿no? 900 millones de views en YouTube, pero también considerada la canción más machista, ¿no? La de Maluma. ¿Tú cómo ves ese tema de las violencias en contra de las mujeres en las letras de canciones? No nomás en el reggaetón, sino en general en la música. Mira, yo compongo canciones de amor y de desamor. A mí no me gusta componer canciones donde se denigre a la mujer, donde se hable mal de la mujer, donde igual no es lo que a mí me sale, ¿no? Igual hay artistas o compositores que les sale muy bien eso, ¿no? Sí, porque el desamor puede ser, ah, me dejaste, te voy a matar, manita inmersible. Sí, como el estilo, o sea, claro. Eso también puede ser el desamor, ¿no? O sea, como Bad Bunny, que compone canciones así fuertes, sexosas y todo, eso es un estilo que le sale muy bien. O sea, el detalle es que la gente, mientras consuma ese tipo de música, desafortunadamente los medios van a seguir, va promocionando ese tipo de música. Entonces, a veces, aparte del artista, pues también es uno como público, porque si dice, bueno, a lo mejor eso es una canción que incita a la violencia contra la mujer, pero si dices que es una canción que casi tiene mil millones de visitas, que dice que la gente lo está consumiendo porque de alguna forma, pues les gusta desafortunadamente, ¿no? Yo estoy en, la verdad, yo estoy en contra, ¿no?, de ese tipo de canciones. Pero hay muchísima gente, por ejemplo, en los corridos, los narcocorridos también. Tú eres de Sinaloa, por ejemplo. De Sinaloa, de Mazatlán. Acabamos de ver eventos horrendos, horrendos, horrendos en Culiacán, Sinaloa, este fin de semana. Sí, 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 estuvo de terror. Y la verdad es que también nos obliga a todos los mexicanos a preguntarnos, pues, ¿en dónde estamos parados? ¿Cómo ves tú lo que ocurrió ahí en Culiacán? Pues estuvo de terror. La verdad que fue una situación que más que nada los que están ahí presentes en esa ciudad son los que vivieron ese terror. Hay muchas opiniones, ¿no?, diferentes. Algunas que estuvo mal lo que hizo el presidente, algunos que estuvo bien, pero en realidad yo siento que para poder opinar de forma más objetiva necesitas vivir esa situación. Y la gente que estuvo ahí, la verdad que fue algo muy, muy difícil para ellos. Afortunadamente no hubo pérdidas, ¿no?, muertos ni nada de eso, pero el miedo ahí está latente, ¿no? Oye, pero bueno, por lo pronto pues hay que seguir cantando, ¿no?, y celebrando que tú eres el más joven de todos los mexicanos, no nada más de los sinaloenses, sino de los mexicanos en ingresar al Salón de la Fama. En Miami, sí. La verdad es que, pues, que... Gracias. Orgullosísimos. No, gracias a ti, Yuridia, gracias a... ¿Qué estás preparando, Diego? Porque tardan tres meses en primer lugar en las listas. ¿Qué sigue, qué sigue? El reto es superar lo que hicimos, ¿no?, que no es fácil, en tres meses casi 120 millones de visitas, ¿no?, no está fácil, pero bueno, el chiste es que hay inspiración para seguir haciendo más música nueva y próximamente vamos a lanzar ahí una nueva canción, espero que les guste mucho también. Pues nos la presentas. Claro que sí, aquí vamos a venir a la exclusiva. Mira, qué alegría tenerte por acá, muchas felicidades y por supuesto que síguenos deleitando con tu música. Así será, muchísimas gracias a todo el público por el apoyo, gracias. 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 Gracias.